Vivo sufriendo a tu olvido Por tu falta de noblesa En mi alma no hay alegría No hay alegría, solo hay nostalgia y tristeza Desde el día en que me dijiste A unillas del portuguesa Te aborrecías, mi cariño Ay, mi cariño, y hasta te daba vergüenza Haberme dado tu amor como la sábana inmensa Grande ingenieros, mi bello desbordado de jueza Que me había puesto a su vez porque creías en mi promesa Que serían tus compañeros, quien te llevaría a la iglesia Que era por mi procedero, por mi mala cabeza Que aborrecías sin piedad con lo que dieran tu fuerza Música No niego que me portes Que me porté contigo un desvergonzado Pero no puedes negar Verdad mujer, que también fui muy honrado Que te quise con el alma Con amor apasionado Pero el destino no guarda Pero el destino no guarda Verdad mujer, lo que jamás he esperado Reconozco mis errores, tenerlos nunca he deseado Y como te quiero igual, ni un momento te he olvidado Te pido que me perdones, que regreses a mi lado Porque el corazón me dice que todavía estoy sembrado En el jardín de tu pecho, en el sitio más preciado Porque un amor como el nuestro nunca se ha marchitado Y como te quiero igual, ni un amor como el nuestro nunca se ha marchitado Y como te quiero igual, ni un amor como el nuestro nunca se ha marchitado Gracias por ver el video